De regreso con más información para usted en el diario al amanecer, vamos a hablar ahora mismo lo que está sucediendo en kilómetro 225 de la ruta al Pacífico, donde lastimosamente un accidente de tránsito letal ha dejado como saldo, como resultado una persona fallecida, quien se encontraba ahí mismo entre los hierros retorcidos. Mire usted este aparatoso accidente de tránsito kilómetro 225 de la ruta al Pacífico, este accidente dejó a esta persona sin vida, de hecho los bomberos municipales, departamentales trabajaron en el lugar con equipo especial para poder extraer al cuerpo del fallecido, quien estaba atrapado muy fuerte en la situación, él estaba atrapado entre los hierros retorcidos de este pick-up. En el lugar se está coordinando ahora mismo personal de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, escenas e imágenes bastante fuertes en las cuales se puede observar cómo ha quedado el vehículo totalmente destruida, la parte de la cabina, no se sabe exactamente qué fue lo que provocó este accidente de tránsito, lo que sí se tienen datos ahora mismo es que están identificando a la persona y si hay alguien más involucrado. La información y los datos están llegando a nuestra sala de redacción, donde se puede observar básicamente la labor de los socorristas, de los bomberos en este sector, está madrugada al momento de llegar, se dieron tremenda sorpresa y lo complicado para poder extraer el cuerpo de esta persona que estaba atrapada. mire usted cómo ha quedado la cabina totalmente aplastada y destruida, según se tiene dato preliminar, la persona falleció de manera instantánea debido al impacto, al fuerte impacto y aquí tenemos las imágenes. El Ministerio Público ahora mismo está en el lugar, en la escena para verificar más información. Gracias. Gracias.